Ya llegó la primavera ¡Festejemos juntos la llegada de la primavera! Los espero todos los sábados a las 10 y media para divertirnos, aprender, emocionarnos y ganar lindos premios ¿Sabés qué? La vamos a pasar súper bien todos los sábados a las 10 y media por el 12 ¡Feliz primavera para todos! ¡La sangre altera!